Chanto dentro del pecho, me anda llorando, llorando Cuando yo pegué la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo Que ahora, madre, de contártelo mucho que te he añorado ¡A la otra! ¡A la segunda! De tu distancia a la mía, hay una cruz de madera Una nostalgia de canto y un bailar de chacareras ¡Eeeeh! ¡Aleclo! Un bailar de chacareras bajo ese cielo estrellado Donde es como un galón de un bajo, los vientos y el sachallo ¡Vamos, palma, carajo! ¡La recaleta! ¿Dónde todo? ¡Dónde todo! Te miro a cada noche, sobre la cuma del río En las alas de unos chavos, pa' no morirse de frío Cuando yo pegué la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo Tierra madre, de contártelo mucho que te he añorado ¡Otra! ¡Se ve la segunda! ¡Vamos! ¡A la segunda! ¡A la segunda!